¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, por eso Argento Suiza y hoy tengo un ratito así que quería hacer un video medio exprés para contarles cuáles fueron las cosas que más me llamaron la atención cuando llegué a Suiza. Como verán, estoy en el balcón, no encontré un lugar adecuado para dejar la cámara así que me verán todo el tiempo así. Estoy aprovechando el solcito porque hace como dos meses que no salió el sol. Ah, esperen, igual les voy a mostrar cómo se ve la vista de mi departamento ahora y después seguimos. Esto va a ser muy rápido. La primera de las cosas es que en las calles no hay cables. No hay cables, no se ven cables. No hay postes con cables como los que yo veía en Buenos Aires, que alzabas la vista por arriba y veías más cables que cielo. Creo que las conexiones son todas subterráneas. Siguiendo con este tema de las luces, les cuento que a la noche en las autopistas no hay luces. Estaba acostumbrada a la cantidad de luminaria que tenía la General Paz, que casi era un estadio de fútbol y acá no hay luces. Pero no se asusten porque no es que no hay luces en toda Suiza, sino que no hay luces en la autopista. Los pueblos y las ciudades están un poco más iluminadas. Me parece que es por una cuestión de contaminación lumínica y cuidado del medio ambiente. Otra cosa que me llamó la atención es que en algunos lados cargas la nafta o lo que use el auto y después vas a apagar. Ya que estamos en tema autos, me llama la atención, pero mucho que todas las calles sean doble mano. No sé si ustedes sabrán, pero yo vengo de Buenos Aires y en Buenos Aires cada calle tiene un sentido. Si la primera va hacia la derecha, la segunda, la de atrás, la paralela, va para la izquierda y así sucesivamente. Además de que está dividido por manzanas. Acá no hay manzanas que sean literalmente cuadradas, pero además se puede doblar tanto a la derecha como para la izquierda. Creo que ahora que estoy tratando de conducir en Suiza es una de las cosas que más me cuesta. Otra de las cosas que me llama la atención acá es que se puede tener una matrícula de auto para varios autos y sólo se paga el impuesto del auto que tiene más valor. Otra de las cosas que me sorprendió de Suiza y claramente para bien es que no hay animales en las calles. Los animales que no tienen dueños están en refugios esperando a ser adoptados y para adoptarlos hay que pagar. Imagino que el hecho de tener que pagar para poder adoptar es para que uno tome conciencia de la responsabilidad que eso conlleva y que no lo deje abandonado como tanto pasa en otros lados. Tema perros. El tema perros es algo que adoro. Me muero por tener una mascota, pero esto no tiene nada que ver. El día que tengo un perro voy a poder ir con el perro a hacer compras porque hay muchos locales que admiten mascotas. He visto en Zara, en Obi, en restaurantes, en bares. Una locura. Me encanta. Y de hecho hay muchas empresas que te permiten ir con tu mascota al trabajo. Algo que me parece genial es que hay desfibriladores. Se llama así. Ustedes saben a qué me refiero. En las calles centrales de las ciudades. De hecho, en el centro de Schaffhausen hay algunos. La siguiente cosa que me llamó mucho la atención es que si alguien encuentra algo en la calle que no le pertenece, lo agarra y lo coloca en algún lugar cercano a donde lo encontró, pero en una zona alta para que si alguien vuelve a buscarlo pueda ver de forma más fácil y se lo lleve. De forma anecdótica. Durante todo un mes estuvieron unos anteojos apoyados en un escalón en el parking del edificio. Cuando me mudé a Suiza me llamó mucho la atención que el lavavajillas se considerara como un electrodoméstico básico. Muchos de los departamentos vienen ya con el lavavajillas incluido. Creo que vieron mi house tour, así que esto ya no es novedad para ustedes. Pero había que decirlo y se dijo. Otra cosa que me llamó la atención es que haya diarios gratis y los que son de pago estén como ahí solos en un cajoncito en donde uno pone el dinero. También me llama la atención la cantidad de correo que se manda en Suiza. Yo pensé que iba a ser todo como más electrónico quizá, pero sigue habiendo mucho correo. Otra anécdota que viene al caso. Cuando me inscribí el seguro médico me llegó un mail diciéndome que por correo me iban a mandar el pin de acceso de mi cuenta online. Muy raro que me avisen por correo electrónico que me iba a llegar por el correo postal algo para que utilice otra vez de forma electrónica. Y hablando de correo, en cada buzón suele haber como alguna inscripción que dicen por favor no dejar publicidad o una cosa así. Y esto debe ser lo único en Suiza que no se cumple porque te llenan igual el buzón con revistas y cosas publicitarias. Cuando se tiran estos diarios, publicidad, esos papeles, se arma una pila cada papel doblado de un tamaño similar y después se ata cual regalo y se deja en la puerta de tu casa. Depende los cantones, depende de las ciudades, todo eso. Hay muchas cosas que varían de cantón a cantón. Ya vamos llegando a una de las últimas cosas que me parecen curiosas de Suiza y es que hay jardines que se alquilan para tener huertas. Por ejemplo, las personas que viven en un departamento y no tienen espacio para cosechar, alquilan estas pequeñas parcelas y trabajan la tierra para poder tener sus propias frutas, sus propias verduras. Ya que estamos hablando de las huertas, la producción. Hay muchas granjas o muchos pequeños productores que ponen sus productos, valga la redundancia, en venta. Para eso sacan algunas mesitas o algún mueblecito a la calle. Ponen ahí las distintas ofertas que tienen. Depende de cuán avanzado esté, se puede pagar por Twin, que es por una aplicación electrónica. Se puede dejar la monedita en alguna alcancía o con QR. Y lo loco de todo esto es que no hay una persona controlando, sino que más bien cada uno lo hace a conciencia. Nosotros hemos comprado jugos, miel, mermeladas y esas cositas. Ahora que empecé hip hop y que estoy yendo a un estudio de danza, les puedo contar que otra de las cosas que me llamó la atención es que cada persona, cada alumna del estudio, se lleva en su mochila o en su bolso unas zapatillas específicas que no hayan pisado en la calle y las usan solamente para este tipo de actividades. Imagino que es para no ensuciar el estudio de danza o los gimnasios, porque esto también sucede en los gimnasios. Y esto es algo que yo me había olvidado, pero que hace poco charlando con un amigo me dijo que le llamaba la atención y yo me di cuenta que a mí al principio también, pero quizá ahora medio que lo normalicé. Y cuando vas en un transporte público, sobre todo en el tren, y tenés un asiento libre al lado, la persona que se quiere sentar te pregunta si ese asiento está libre. Por más que uno lo vea libre y que claramente no haya nadie, preguntan si está libre de todas formas. Imagino que es una cuestión de amabilidad, de ser cordiales. Y la última, y esto es una cosa bastante práctica, es que hay baños públicos por todos lados y que las condiciones de estos baños son excelentes. Siempre o casi siempre están muy limpios. Los encontrás en todos lados, hasta hay algunos que son con compost y están en la montaña o en las reservas naturales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los veo en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por hacerme el aguante, por estar acá. Si les gustó el vídeo, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos la próxima. ¡Chis! ¡Chis!